Dile a tus amigas Dile a tus amigas que ya no porque fascinan En la noche ya me marcan y esos vatos no las sacan Ahora me encuentro enfiestado en un antro cotoreando Unas moras a mi lado, la noche ya va empezando El grupo se va activando, un blote ya voy quemando Unas onzas de la fina, indica también se activa La tica siempre a mi lado, los cd siempre andamos La nueve siempre a mi lado, por si soco patronamos